hola hola cómo están como amanecieron me pase por acá porque les quiero presentar a mi perrita orión orión miren cómo es de juguetona orión aquí está orión mirenla miren qué linda es una dálmata mi perrita dálmata como está de corda muy consentida la orión está jugando con su trapito miren a la muñeca de la casa hay que amar a los animales hay que amarlos hay que cuidarlos alimentarlos porque ellos es cierto son animales pero ellos sienten tienen necesidades quieren amor quieren mucho cuido ahí está muriendo el zapato de mi de mi de mi nena de mi nena de mi nena que ahorita está estudiando perdón perdón pero me empujó y les quise enseñar este vídeo como es mi mañana cuando no están mis hijos están estudiando y mi esposo está trabajando a mí me toca que cuidar a esta muñeca a la muñeca en la nena de papá orión 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 o nadie miren 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 lo siento pero me está empujando miren 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 a uno se los dan así chiquititos pues son así tiernitos verdad son así lindos y ya cuando crecen ya la mayoría de personas los dejan tirados abandonados y realmente pues eso no se hace eso no se hace si tú tienes tu mascota cuídala cuídala mira mira acá está orion está jugando estoy feliz pena de que orion como están que tal su fin de semana espero que hayan tenido un fin de semana bendecido miren qué gorda está esta muñeca está bien alimentada no crean orion vení mami es una dálmata original orion siéntese siéntese que anda feliz acá vamos andas haciendo orion está tomando agua miren esta patoja es que anda toda loca en las plantitas fíjense que yo he tenido muchas muchas plantas pero ella se las ha me las ha matado no orion no miren miren hola diga hola amigo de youtube besos besitos miren besitos diga besitos 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 hay lo siento pero es que anda loca se pone a fugir miren orion orion miren ven feliz cuando tu perro corre así es porque él está feliz orion olio orion orion perdón por el movimiento, pero es que me empuja, juega con tus animales, dale mucho cariño aparte que también le ayuda a uno a distraerse un poquito de las penas del día a día miren, haciendo pedazos, una de mis blusas, esa era una blusa que yo usaba para hacer empiezan, hay que dejarlos, parecen muchachitos, orión vení, ahí no, te vas a golpear va, te dio náusea, es delicada la perreta, es delicadita allá la trajimos bebé, a nosotros, les soy sincera, nos la vendieron, yo se la compré y se la regalé a mi esposo, porque él siempre me decía que quería un perrito, un perro grande, y se lo compré, se lo regalé, y ahora andamos en búsqueda de tenerle su novia a la cochina, cochina sos, cochina sos, está gordita, está linda, ayer la bañamos bueno, no yo, mi esposo, en realidad, mi esposo es que, que en la baña no la saco a la calle, porque a mí, sinceramente amigos, no me obedece esta mujercita que ustedes miran ahí, no me obedece a mí cuando yo la saco, se va, pero, en toda la calle se va corriendo solo cuando se va a mi esposo, la llama, y va donde él está pero miren, miren el cielo, allá se mira un palo de aguacate, miren el cielo, que lindo lo que Dios nos regala a veces somos malagradecidos, sinceramente, porque Dios nos da un día más de vida no lo, no valoramos sinceramente lo que Dios nos da hasta el cielo, miren bien, celestito, lindo el oír las aves perdón, perdón, el sol me hace estornudar un poquito Orion, miren esa mujer anda feliz, sabe que anda ahí ella tiene su lugarcito donde ella se mantiene porque realmente aquí no la mantengo en este patio porque no les comento, pues se me ha salido y se me ha ido y me ha tocado que corra atrás de ella y la verdad es que corre bien rápido miren como tiene la la bicicleta de mi hijo, miren nuevita la mordió toda y la tiene toda despedazada espero que les guste mi perrita es un perrita dalmata tiene ya un año y medio de seis meses la la tengo yo es de seis meses acá con nosotros tiene año y medio adiós Orion y adiós mamá y adiós a sus amigos de YouTube adiós amigos de YouTube adiós amigos de YouTube besitos besitos amigos yo aquí me quedo jugando con mi mami perdón ay, ay ay, miren es bien juguetona no hace daño miren 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 adiós amigos espero que pasen un día lindo hoy ay me está jalando ay, ay, Orion no me mordas me está mordiendo miren 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 miren